Ay, él sí me está matando Me dio un bastonazo Universo Gamercito Kids Suscríbete y activa la campanita Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Vamos a escapar de la celda de prisioneros Más malvada del abuelo Barry Bueno, del viejito Barry No, del Barry policía de la tercera edad Comenzamos Ok, ok, ya vemos que ya estamos aquí Adentro de la prisión de Barry Del abuelito Barry Pues que, pues sí, es un policía ya grande Pues de edad, entonces Pues bueno, vamos a empezar A escapar de esta prisión Ya sabemos el camino Así que, pues vamos, vamos, vamos Chicos Eso Uy, un Barry zombie Que... Ay, me caí Oye, que noob Que noob se vio eso Se vio muy noob Ok, vamos a brincar aquí Aquí también Aquí también Y acá se me caigo Chicos El ángel robot Ay, no puede ser Qué mal estoy jugando A ver, voy a guardar silencio Es que siempre que me emociono Al platicar con ustedes Es cuando me caigo Me pasan estas cosas Voy a guardar silencio En lo que pasó el peligro Listo, ya lo logré Chicos Ok, vamos a activar el botoncito Perfecto Perfecto Ay Uy, estuvo cerca Chicos Cerquísimas Diría yo Wow, este tubo está rojo Está chidito Wow Aquí hay mucho Cuidado, no se ven a caer Chicos Ay, me atrapó Sí me atrapó No puede ser No canse Bueno, creo que como ya Activamos el botón Ya va a ser más fácil Corre, corre, corre Viene el barril Casi, casi, casi Eso No viene Ya se bajó el barril Sí Wow Aquí está padre Miren Ahora no son No son tubos de metales Wow Qué chido Está muy padre que le cambien Porque Te dan nuevos obstáculos Ok, ahora Vamos para acá Estamos en el baño De la prisión de Barry Una vez siempre les cuento esto Siempre Me abrí una puerta y me salió un Barry Sí Sí, estuvo bien terrorífico Bueno, hay que excavar Para continuar Chicos Oye, ahora sentí que estuvo más profundo Ah, mira Ahora vamos a aplicar por estas Rocas ¿Será que es por acá o es por allá? Creo que si no vamos por acá Cortamos camino Ay, no es cierto Bueno, vamos a hacerlo por donde siempre lo hacemos No, es que Ay, de hecho sí tiene que ser por acá Ya vi Sí, mira Brincamos hacia aquí Y luego aquí Y vamos a bajarnos Por aquí ¿Ya vieron? Listo Lo hemos logrado Ay, casi me caigo Ay, también casi me caigo otra vez Ok, está chido ¡Wow! Qué emocionante ¡Wow! La bola roja está bien diferente Me gusta Me gusta que nos pongan nuevas cosas ¿Ya vieron? Esto es diferente Vámonos Parece una nariz grande de payaso Sí, parece una nariz grande Giratoria de payaso Miren, miren Ahí va la nariz de payaso Ok Ya casi lo logramos Chicos ¡Ay, corre, corre, corre! Ya casi, ya casi Ok, vamos a subir las escaleras ¿Y dónde está? ¡Ay! ¡Ay! Se quedó atascado el barri Miren qué miedo Hay calabozos ¿Qué diga quién es el calabozo? ¿No viene el barri? No, mira Se quedó googleado El barri Que aprovechar Hay que irnos Porque si no Nos persigue Y para qué queremos Eso ¡Wow! ¡Uy! ¡Ese está bien fácil! Luego, luego Llegué acá arriba ¡Ay! ¿No es por acá? ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿No puede ser? ¿Es por acá arriba? ¡Sí, chicos! ¡Wow! Con esto ¿Qué onda con esto? Esto es nuevo Con razón abajo estaba tan fácil ¡Oh, mira! Ahora sí ¡Ay! Nos querían hacer una broma Con razón Yo dije ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, ya Vamos hacia arriba Hacia el segundo piso A la poción más energizante Del planeta Cafetería Nosotros queremos tomar la poción Energizante Que nos da mucha velocidad Como Flash ¡Ay! ¿Qué onda con esto? ¡Ay! Casi me caigo No inventes Está bien difícil No difícil Diferente Me gusta Me gusta Pero me asusta Ahí son estantes Casi me caigo Listo ¡Ay! Ya casi Ya casi Listo, chicos Lo logramos Desde que somos muy buenos En esto A la primera Papá Nos la pasamos De volada Tú también ya eres muy bueno En este juego Yo sé que sí son muy buenos Porque luego Ah, miren Aquí ya está acomodada La escalera Está acomodadísima Ya ni siquiera tenemos que Preocuparnos Por ponerla ¡Wow! Esto le doy un 10 De 10 Esto va a estar épico Papu No, mira Esto ni me mueve ¿Ya vieron? No, mira Me quedé parada Y no me mueve El ventilador Este ventilador No tiene tanta fuerza Ok, vamos a subir La siguiente escalera ¡Ay! Un monito de miedo ¡Qué bonito! Miren Aquí nos pusieron Una tablita Ay, que nos pongan Tablitas en todo el juego Así no será tan difícil Aquí Aquí me gustaría Que me pusieran una tablita Porque siempre Cuando brinco aquí Me caigo Arriba también Hay una tablita Pues vámonos Por la tablita Mejor ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, mira Es más fácil Por la tablita Ay, que padre Me gusta Me gusta Vamos a cerrar Las válvulas Chicos Ok Cerramos la primer válvula Y las segundas Válvulas La segunda y la tercera Válvula Están acá abajo Entonces ocupamos Irnos hacia abajo Aquí está La siguiente válvula Y la siguiente Está hasta allá Entonces vamos Otra vez Por aquí Ya casi Ya casi Lo acabamos ¡Wow! ¡Qué fácil! A ver Sí Siguiente válvula Cerrada Ahora sí Ahora sí Vamos a regresarnos Para subir Por las escaleras Y continuar Y continuar Con nuestro trayecto Chicos Subiendo Subiendo las escaleras Para escapar Para escapar Del abuelo de Barry Oh yeah Oh yeah Ya casi lo terminamos Este juego de Barry Ya no voy a cantar Casi me caigo Y pierdo Listo chicos Ok 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 Bueno Están jugando aquí Night de Linoa Porque Ellos están Arribita de la casa Están descansando Estos días Que ya se van a acabar Las clases Ya me caí Otra vez Como les decía Chicos Ya van a salir De vacaciones Y ustedes También Ustedes que nos ven Ya casi Salen de Vacaciones Así que disfruten Mucho Sus últimos días De clases Porque ya no van a ver A sus compañeros Hasta entrando De vacaciones Que por cierto Ya vas a entrar A un nuevo Verado Ya sé Que ya estás Muy grande Tú Cuéntame En los comentarios ¿Con cuánto pasaste Este año Chicos? Ok Ya llegué Hasta aquí Vamos a Derrotar Aquí Al chef Ay Este chef Se ve muy mal Papu Esto va a estar Épico Vamos a agarrar Esta cosita ¿Dónde está? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Necesito ponerme En un lugar seguro Casi lo derrotamos Casi lo derrotó También era a mí Lo derrotamos Ya Y yo casi Me derrotó Era un duelo De titanes Ok Ya casi Ya casi Oh my god Ay Quedé volando En el espacio Vaya Vámonos 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 Corren Corren Chicos Pónganse Pónganse En un lado Pónganse Aquí Uy Qué difícil Miren Hay unos Barrotes Como de No sé De qué Eso Ya llegamos A ver Aquí Qué era Aquí Qué es Chicos Ah Mira Qué fácil Vámonos Vámonos Por acá Listo Aquí no tuvimos Que cargar Tablas Uy No siento Que pueda Dispararle Ay Así me está Matando Me dio Me dio Un Bastonazo Me dijo Paz Tómala Mija ¿Para qué Te quiero Escondir De mí Yo no tengo Miedo Abuelo Te quiero Derrotar Robot Harry Ah Este es Un Robot Harry No Siquiera Es un Robot Barry Ay Otra vez Me derrotó Bueno Por lo menos Ya vimos Que Se Guarda Chicos Miren Ya casi Lo derroto Y se Guarda Mira Vamos a ver Si lo podemos Derrotar Desde aquí Si ya Derrotado Lo sabía Ánimo Chica Ya casi Lo derrotas Vámonos A la Patrulla Canina Ay ¿Qué? No Ni siquiera Tuve que Pasarme Ay Qué bueno Qué padre Ya lo Acabamos Mire Ay ¿A poco Si me quiere Perseguir Todavía Sale Chicos Ya me despido De ustedes Nos vemos En un Próximo Video Hasta La próxima Ay Cómo Me quiero Despedir De ustedes Espérenme Ahora sí Adiós 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 Gracias.